Sí, para mí ya lo he expresado en algún momento, lo del fondo anticíclico es como los ahorros en casa. Los ahorros están para poder disponer de ellos cuando se necesitan. Y está claro que esta crisis que estamos viviendo hoy empezó, o sea, no empezó el 10 de diciembre. Esta crisis viene desde hace ya unos cuantos meses. Los últimos años del gobierno anterior fue imposible al ritmo que iban aumentando las cosas. Y nosotros aprobamos aumentos que no superaban el 30% cuando la inflación era del 100%. Entonces está claro que esa brecha se tenía que cubrir con diferentes fondos. Y parte de eso fueron los depósitos que tenía el municipio. Para mí eso no es lo que más me preocupa. Sí obviamente me preocupa lo que viene por delante, que es el vecino que cada vez se le va a complicar más hacer frente al pago de los impuestos, al pago de los servicios. Los servicios que todo indica que van a tener una suba exponencial en estos meses que vienen. Por eso espero que se estabilicen algunos otros números porque si no sería imposible el poder desarrollar el día a día. Hoy sabemos para un salario, para un sueldo lo difícil que es, porque lo vivimos todos, el afrontar el mes a mes. Así que ante esta realidad creo que lo que él dejó bien en claro es cuál es la estrategia como para poder generar desde el municipio fuentes de trabajo y el bienestar que se busca para el vecino. Bueno, el otro tema, el desarrollo turístico ahí en Laguna Carao. Se habla, entiendo yo que esa inversión de un hotel de 3 o 4 estrellas debe ser para instalarse allí. ¿Merece algún tipo de legislación? ¿Tienen que trabajar en alguna legislación? En principio hasta ahora no, porque si cumple con todas las condiciones no necesitaría ningún tipo de excepción extraordinaria. Habrá que ver obviamente desde los beneficios que el intendente quiere promover para que más emprendimiento se desarrolle en el esqueleto. Así que supongo que en el marco de eso será la ordenanza que va a enviar al Consejo Deliberante para que se pueda trabajar sobre algún esquema de beneficios impositivos para la actividad. Lo que pasa es que, o sea, por lo que yo he leído, bueno, obviamente también hay que contemplar a los que están. Porque los prestadores que están desde hace años aguantando temporadas malas en Esquel, bueno, también hay que ver de qué manera se los compensa. Pero en principio el loteo de carao son lotes que son de un privado que los puede vender para la actividad que quiera dentro de las condiciones que se le puso cuando se les dio la posibilidad de hacer ese loteo. Son extensiones muy grandes de tierra y hay solo una parte destinada a emprendimientos turísticos, que ahí sí se podrían construir edificios más grandes. Así que mientras que lo hagan en esas condiciones, y supongo que esa es la idea, lo van a poder hacer. Y los otros días tuve la oportunidad de pasar por el loteo y ver, bueno, máquinas, camiones y básicamente trabajadores. Que eso creo que es lo que se busca, ¿no?